Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Presidencia Informa. La mandataria lideró la sesión del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Con la finalidad de coordinar acciones que permitan optimizar el sistema judicial y mejorar la política pública en el beneficio de la ciudadanía, la mandataria lideró el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. No le tenemos miedo a la delincuencia. Durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, realizada en Lambayeque, la presidenta dejó en claro que su gobierno está comprometido contra la lucha contra la inseguridad. A la delincuencia le decimos que no le tenemos miedo, ni a ellos ni a sus operadores desde las cárceles. Línea 2 del Metro avanza paso firme. La jefa de Estado supervisó la llegada de la atuneladora Delia a la estación Bolognesi de la línea 2 del Metro de Lima y Callao. El gobierno se comunica con obras. La institución educativa 2099 Rosa Merino del RIMA se convirtió en la 17ª Escuela Bicentenario en ser inaugurada por la mandataria. Mi mejor comunicación es con ustedes, con trabajo, con resultados, con hechos, con obras. Línea 111 contra los extorsionadores. La Policía Nacional lanzó la línea 111 creada especialmente para que las víctimas de extorsión puedan realizar sus denuncias. El acto contó con la presencia de la presidenta Tina Boluart. Palmas magisteriales para 17 maestros. El gobierno reconoció la destacada labor y trayectoria de 17 maestros de todo el país, a los que se distinguió con las palmas magisteriales la más alta distinción que se entrega a los docentes. Si quieres conocer todas las acciones que realiza el Ejecutivo en favor de todos los peruanos a través de Presidente Informa, no dejes de visitar nuestras redes sociales todos los lunes. ¡Nos vemos! Presidencia de la República del Perú Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú